Bueno y empezamos con este nuevo video para el canal Tipos de personas en Facebook Pero antes vamos a saludar a todas las personas que comentaron el video anterior Veamos Muchísimas gracias a todas esas personas que comentan mis videos Me ayudan y me motivan a salir adelante Gracias a Dios y gracias a ustedes Comentarista de deporte Esa persona, amigo tuyo en Facebook Que comenta todo de fútbol Publica todo de fútbol Que Cristiano, que Messi Que gol de Real Madrid Que gol... Él simplemente es puro fútbol Fútbol, puro deporte Esa fotogénica Es esa amiga tuya en Facebook Que se toma una foto Una señores foto Que uno diría ¿En qué revista trabaja? ¿De dónde salió ese modelo? ¿Cómo ha cambiado? Está bien, bien bonito Pero cuando lo ven en persona Hola, cariño Hola, cariño Esa es la persona fotogénica Los enamorados Esa persona enamorada Esos que publican en el numeral 20 Numeral 07 Te amo mucho Ay, te amo, mi amor Yo también te amo Todos Absolutamente Todos Tenemos esos tipos de amigos Enamorados Esos canzones Esos engorrosos El crítico ¿Quién? Pero ¿Quién? No tiene En su lista de amigos de Facebook Esa persona Que todo Pero todo, todo, todo Lo critica Todas las tenemos Te veas bello Maluco R contra feo Hermoso Siempre te va a criticar por todo O niégamelo El silencioso El no te comenta No le da like A nada No sube ni muchas fotos Pero que está Está pendiente a todo desde lejos Está arriba como en una nube Observando Todo lo que hace El informativo Esa persona Que todo Pero Todo Lo publica Estoy en el baile Voy a viajar Para Zambrano Zambrano Bolívar Aquí casual En el estadio de Barranquilla En Medellín Yo pues parche Por favor En el baño A las 8 de la noche Sé que desayunaste a las 7 y media de la mañana A mostrarte a las 1 de la tarde Que sí Supe que Disculpe Con el escándalo El gaño Está perro Diablo Señorita Esa persona Esa persona Que te ha invitado A varios juegos Que Robert te envió una solicitud Para jugar a Candy Crush Solo el juego 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 El alcohólico Esa persona Todos Casi todos los fines de semana Está tomándose fotos Mamando ron Esa persona nunca falla En un Facebook El que no tenga Una persona así En Facebook No es gente Jaja El lloró Me voy a tomar una foto Ahora sí Pero hostias mío El de los memes Una de mis personas Favoritas En Facebook Que comparte Todos Todos Tipos de memes Bueno y si les gustó El video Comenten Comenten Compartan Compartan Ayúdenme A seguir Creciendo Suscríbanse Al canal Si todavía no lo han hecho Y denle un like Muchas gracias Por su apoyo Y que Dios nos bendiga Bye S Bye 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 B Gracias por ver el video.